muy buenas gente que tal como estáis pues estoy con una nueva partida de este faería y si os parece bueno vamos a hacer ahora un daily quest el revite power nos dan 150 dados de oro y tenemos que ganar tres partidas contra cualquier oponente de prácticas de la zona de prácticas entonces vamos a hacerlo vamos al apartado solo vamos a la práctica yo he jugado varias veces contra estos vamos a probar uno vamos a probar el para que veáis el otro día probamos si no recuerdo mal probamos el de tierra vamos a probar el de agua así lo veis yo voy a jugar con el mazo que ya hice el otro día espero que salgan cartas diferentes mi rival va a jugar con un mazo de cartas de agua así vais a ver también cómo funcionan las de agua vale yo salgo con un poco unos mazos ahí veis aparece una tirada y yo muevo primero quieres mantener las cartas o hacer una retirada de momento vamos vamos a mantenerlo vale voy a construir esto recordar que se podrían construir dos hexágonos mi rival ha utilizado una carta que le permite construir un tercer hexágono de pradera vale vamos a utilizar el haste esta carta me permite absorber inmediatamente el faeria y lo veis me permite absorber automáticamente recordar que las cartas nada más colocarlas hay que esperar un turno para que puedan realizar ataques o absorber en este caso esta carta permite hacerlo automáticamente entonces voy a construir también un hexágono de camp de bosque porque esta carta por ejemplo ya necesita tres hexágonos de bosque bueno hay mi primer hexágono el primer hexágono de agua de mi rival ahora que están atentos vale me ha salido el steamforge el steamforge permite que es una carta de producción permite que cualquier carta aleatoria consiga un punto de ataque por turno entonces voy a construir aquí y aquí y voy a colocar voy a construir esta carta aquí tiene tres puntos de vida y aleatoriamente cada vez en cada turno va a dar un punto de ataque a cualquier carta que tenga activa en el campo de batalla entonces me quedan cuatro puntitos pero no puedo sacar ninguna carta más mi rival de momento tiene 9 9 se está acercando con el agua vale y utiliza el guerrero tritón atentos vale conseguido el guerrero tritón permite saltar ahí lo veis se puede mover en dos hexágonos de distancia saltando sobre cualquier cosa saltando sobre cualquier obstáculo lo que no sé si se va a poder atacar directamente aquí podéis ver esa aparece en azul aparece en marcado la zona de alcance se puede mover dos hexágonos de distancia y luego atacar voy a sacar vale esta carta me cuesta cuatro puntos de faeria necesita dos cartas de dos hexágonos de bosque pero fijaros que la explicación dice que si controlo una tengo una una criatura con cinco puntos de vida o más el coste de esta carta en cambio se reduce a dos así que de momento no la voy a utilizar porque esta le da un puntito bueno de vida pero no la voy a conseguir está en cambio así que tiene los puntos de vida necesarios voy a darle un punto de más de vida y de ataque vale ojo si ataca pero si ataca no me va a matar la unidad pero a esto le ha dado bueno vale tiene la habilidad haste bueno mi rival aquí tiene la habilidad haste la habilidad haste le permite es gastar la carta y utilizarla en el mismo turno lo que me gustaría ver es la carta que ha lanzado ha utilizado una carta ahí lo veis ha utilizado esta carta lástima que lo tapa esto de aquí esto es una cosa que deben corregir esta carta permite cambiar el ataque de una criatura enemiga a un punto por eso esta unidad que tenía varios puntos ha pasado tener sólo uno como podéis comprobar de todo tipo de cartas eso la permite toda una serie de situaciones a nivel táctico muy 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 variados les voy a atacar aquí voy a matarle voy a quitarle un punto y ahora voy a atacar la voy a eliminar vale entonces puedo utilizar lo que pasa que no voy a poder atacar en este turno les voy a sacar un hexágono de bosque y voy a sacar esta carta que tiene la habilidad de que atrae la atención de los enemigos es decir que mis rivales van a tener que atacarme aquí antes de atacar el orbe vale y mis rivales no han atacado vale a ver cómo lo hacemos puedo gastar esta carta no me queda un punto voy a atacar voy a traer a esta unidad de aquí la voy a eliminar esta unidad por narices tiene que atacar a esta entonces me voy a guardar para ver si puedo sacar el turno que viene el steamforge de momento he superado el mal momento el apuro este la verdad es que las unidades acuáticas los mazos acuáticos tienen mucha movilidad ya lo habéis visto vale uff 4 de ataque voy a atacar y eliminar a esta unidad voy a atacar y eliminar a esta unidad voy a atacar y eliminar a esta unidad si ataca esta unidad de aquí voy a morir pero él también va a morir voy a mover esta unidad de aquí y absorberé también a eso es entonces qué puedo hacer no puedo hacer más, tengo que esperar uff está sacando cartas muy bestias vale voy a colocar y voy a gastar esta carta para incrementar también y esto lo voy a guardar para el turno que viene vale vale voy a sacar el steamforge mi rival tiene mucho faery ahora bueno va a sacar una unidad muy potente ya se bueno bueno vale vale necesito 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 sí o sí sacar esta unidad así que voy a gastar un punto en recolectar faerya voy a sacar esta unidad aquí y con esta voy a tocar voy a atacar suborbe y y y y y y y la habilidad de salto ha saltado dos habéis visto vale vale voy a mover aquí para absorber voy a volver a atacar vale lo cierto es que he ganado o voy a ganar pero lo he pasado mal ya habéis visto que las fichas de cartas de agua tienen mucha movilidad vale vale ahora estoy absorbiendo mucha faerya voy a sacar una carta vale consigo el wargiak que lo voy a colocar ahí para dar un poco por saco esta carta vale vale por dios mi rival no da el brazo a torcer vale habéis visto que ha aumentado en un puntito gracias al steamforge el steamforge permite incrementar el ataque de una unidad entonces si yo ataco aquí ahora voy a eliminar esta unidad pero perderé la mía bueno me voy a atacar hostia tenía un escudo protector no había no había contado no tío me ha eliminado tenía un escudo protector no me he acordado y esto lo que hace es que invalida el ataque y sufres el contraataque bueno ha sacado un guerrero tritón que pega al salto vamos a ver el steamforge vale está incrementando en la ocho puntos voy a gastar un punto de faerya y voy a sacar esta unidad tan potente ha saltado voy a atacar aquí y eliminar al a la voy a recuperar un faerya y voy a cortar esta unidad que la puedo mover y recolectar automáticamente. Tiene la habilidad Heist. Vamos a ver. Vale, voy a atacar aquí y voy a eliminar esta unidad. Voy a ingresar un Faerie más. Va a cambiar el ataque de una de mis cartas a uno. Bueno, la que tenía con más ataque la ha modificado. Esta carta es jodida. Bueno, de hecho, con que dé un golpe más... Con que dé un golpe más... A ellos no hay problema. Esta carta es muy interesante. Es la Town. Esta es la que obliga... Ahí donde la coloco, obliga al enemigo adyacente a atacarla. La única unidad que pueda recibir el ataque es esta. Y además permite crear un bosque en cualquier hexágono que deseemos. Que sea de nuestro control o que no... O que todavía no se haya construido. Como veis, hemos ocupado todas las casillas del mapa. No obstante, se puede transformar. Una casilla de pradera la podéis transformar o una casilla... No tiene que ser de pradera, puede ser de cualquier otra cosa. La podéis convertir en agua o lo que queráis. Entonces... De momento... Bueno, esto ya está... Creo que está bastante decidido. Mi rival no tiene Faeria prácticamente para sacar nada. Ah, bueno, sí. Seis. Bueno, nuestra unidad... Vale, esta unidad que tenéis aquí, la carta esta que ha utilizado, que es el Uduan, lo que permite es que esta unidad es como un recolector. Una vez esta se pone adyacente a un orbe, recolecta un punto adicional de Faeria. En vez de recolectar un puntito, recolecta dos. Bueno, esto lo que voy a hacer es... Me voy a mover aquí. La voy a atacar. Evidentemente está sacando ya todo lo que... Vamos, todo lo que tiene a mano porque no... Es evidente que no va a conseguir mucha cosa. Esta es muy curiosa, este Shecklin, esta especie de semilla de árbol, porque si esta criatura tiene menos de 5 puntos de vida, consigue un punto extra. Es decir, hasta que llega a los 5 puntos, va ganando puntos de vida y va regenerando, por así decirlo. Bueno, voy a utilizar esta unidad. La voy a sacar aquí. Y bueno, esto ya está... Me ha costado, ¿eh? Por eso no ha sido fácil. Voy a sacar un Faeria más. Y de hecho... Lo vais a ver, ¿eh? Fijaros, esta unidad tiene muy poquita cosa, pero cada turno va a ir ganando un puntito. Es una semilla de árbol. Entonces, es una unidad que hay que colocar en un lugar tranquilo, entre comillas. Vale, esta unidad tiene el Heist, o sea que va a realizar un ataque de inmediato, pero no le sirve de mucho. Vale, pues ahora sí voy a conseguir la victoria. Vale, pues ya he conseguido una de las tres victorias necesarias. Bueno, habéis visto ya lo que es un poco el mazo de agua, alguna de las cartas que hay. Habéis visto que es un mazo muy móvil, que tiene algunas cosas muy chulas. Evidentemente, no habéis visto todo el mazo de agua. Evidentemente, cada mazo tiene muchísimas cartas. Pensad que en total son neutral, tierra, neutral, montaña, o tierra, como queráis llamarlo, desierto, agua y naturaleza. Entonces, en cada mazo son unas 256 cartas en total, pues más o menos hacéis una división y os sale más o menos el número de cartas que aproximadamente hay por cada, el número de cartas que hay más o menos de cada mazo. Sale un número bastante grande. Entonces, claro, hay muy variado. Hay desde cartas muy potentes, hay cartas muy especiales, heroicas, que son casi únicas. Luego hay cartas de producción, de incremento de moral, o de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, os he enseñado un nuevo mazo y nada, en el próximo vídeo os enseñaré de si de caso un mazo de desierto o cuál más me queda por probar. A ver... Me queda el del desierto, el de naturaleza ya lo hemos visto, el de agua también. Pues podemos ver un poco el de neutral. El de neutral también hay unos mazos muy chulos con cartas muy divertidas. Pero bueno, esto ya lo veremos en un siguiente vídeo. Un saludo.